¡Hola Youtube! Estamos en Overwatch Pero esta vez no es para jugar, sino es para abrir cofres Aquí está, tengo 31 cofres para abrir Y es que con esto de Halloween hay skins muy chulas Como la que podéis ver aquí, que es Zenyatta, pero que es rollo Cthulhu Es una cosa muy muy chula, eh, a mí me mola mucho, la verdad, ojalá me toque Así que vamos a ver, tíos, vamos a ver que cositas guays hay Si os parece, venga, vamos a darle La primera Graffiti de May Este producto requiere montaje Este producto requiere montaje Vale, nada especial, la verdad Otro graffiti de Ana No tengas miedo No tengas miedo Bueno ¿Por cuál lo quita? Te haré pedazos, vale Y esto es un aspecto de caballero Pero el que me tengo ahora me mola mucho más La verdad, este es muy normalito Este es un graffiti de Hanso Venga, vamos a abrir la otra Vale, un icono de jugador Un graffiti de Junkrat en plan Frankenstein Dinerito Y un graffiti de Ana Venga, otra cosa Solo nos pararemos las cosas guays Para no perder mucho el tiempo Vamos a ver, gestos altitos Es adorable Es adorable, ¿verdad? May es adorable Graffiti de Widowmaker Me gusta Además la que tenía de Ana era por defecto Así que esta es bien Y más dinerito Más caja, más caja ¡Vamos los locos! Un icono de jugador de lobo Aquí otro de Bastion Hanson pose de victoria Una brocheta con una calabaza Bueno El que tengo ahora es el de la medalla De los Juegos Olímpicos Le voy a ponerle este que es como más moderno Y este de Doomfist Venga, va Como tengo tampoco es de Doomfist Venga Solo quedan Solo quedan 25 cajas No os preocupéis Frase de Hanson Domina tus miedos O ellos te dominarán a ti Domina tus miedos O ellos te dominarán a ti Se busca Roadhog Ay, qué feo está aquí Roadhog 25 millones de dólares Hombre, la bruja de Mercy Este era del año pasado La verdad es que es bastante sexy Y la traje que tengo de Mercy ahora es bastante normal Así que nos lo quedamos Mercy sexy pa' mí Yo soy el que hace bien su trabajo Tú debes ser el que no Venga Venga, vamos a abrir De momento nos ha salido una skin Aunque es la del año pasado Pero bueno Aspecto de Widowmaker Nu Pero la que tengo es la del evento de la Coste Le Côte de Sour Os acordáis del último vídeo Que compré la skin Porque me molaba mucho Que salía como en la playa Con gajos de sol y tal Pues es bueno A ver Zenyatta Esto es en la calavercita Calaverata Está guay la verdad Venga, me lo voy a quedar Tenía uno de Jin No es el de Cthulhu Es el del evento del año pasado Pero estaba guay igual Graffiti deriva Vamos, vamos, vamos Un icono de jugador Con un esto de bruja Cambiaremos el mundo Cambiaremos el mundo Amigo Habano Realmente es parecido al que tengo ahora Así que Eso ha sido todo Eso ha sido todo ¿Un fantasma? ¿Cuál es el fantasma? No sé Venga Má, 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 má Tordia, un icono de jugador Roadhog de gominola Está guay este Está guay este Pero como es para Bueno, lo puedo equipar luego en Más dinerito Y resurrección de Mercy El graffiti de Symetra Con las torretitas Cargando su coche Este es de Zenyatta Parece que está haciendo... Burlando, ¿eh? Este es la calabaza De Reaper Estoy viva Jajaja Jajaja Venga Estoy viva Jajaja 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 Este es un equi... Un gesto Esto que está... Ay... Es graciosa Orisa Es graciosa Orisa, eh Es graciosa Orisa, eh ¿Tienes miedo De luchar contra mí? Es que el de potencia alemana Era... Era muy... 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 Todos los héroes... Un graffiti de Lucio... Un icono de una bomba... Un graffiti de la baliza de sombra... ... Aspecto Planeta Roja, pero es muy normal. El que tengo ahora es el del explorador. Molaría que te dejaran verlo aquí, o compararlo los dos al mismo esto, pero no... Aquí un gráfico de Zarya robando minolas, en plan niña Ah, mira, este beduino, está guay también Este me gusta bastante también El de Blackwatch, el que tengo ahora es medio robot Medio hombre, medio robot, que también me molaba mucho No sé si quedarme este, tío Está guay este también, ¿eh? Ah, me lo quedaré, solo por cambiar un poco Ah, este está guay, el Pachi Monstro de Junkenstein El Pachi Monstro de Junkenstein Es parecido al icono que tengo ahora, pero este es en plan... Bueno, Junkenstein, o sea, de miedo Más dinerito Un polo para Mei Aspecto de... con el lobo Este es muy mítico también Este lobo, hacía tiempo que todo el mundo lo tenía En fin Me están saliendo bastantes aspectos Pero de los nuevos no está saliendo ninguno Adí va ¿Alguien ha oído eso? ¿Alguien ha oído eso? Un icono de Genji Y un graffiti de Roadhog A ver, más frases Que no te pillen con la barba en el buzón Pena de muerte Esta me gusta Pero no sé si... Drácula Un graffiti para Mercy Gravis de Junkrat Ahí todo loco Ha cambiado por este Aquí en plan Clint Eastwood en la mecedora con la escopeta al lado Y con, bueno, rollo Halloween Aspecto de este Bueno, no está mal Pero el que tengo ahora me mola más Que es de rollo India-americana Pájaro-trueno Y un graffiti de soldado Ah, mira Qué guay Este me mola, tío Además es como de película de los 80 ¿No? De... No sé Let's get physical Me gusta No sé de qué peli Pero típica peli de miedo de los 80 Que llevaban estos cardaos Y estas historias De hecho, si os fijáis Ochentera No lo había leído hasta ahora Pero sí, ¿no? Está guay Me ha gustado Dinerito Esto está guay, tío Es el combo Como si fuera Street Fighter Que te dice el combo para Doomfist Pues... Pues aquí Como no tengo hueco aquí Por lo tanto Ah, mira De Halloween De Bastion Que es como una tumba Así todo roto Bueno Lo pondré porque es nuevo Realmente no me gusta tanto Como el que tengo ahora Pero bueno Y aquí tengo un aspecto Granate de Aeana Pero no Este No es culo Icono de Roadhog De Symmetra Más dinerito Robot de entrenamiento Bueno A ver pose de victoria de bastión emergente. El que tengo es el que tiene la medalla de los Juegos Olímpicos. Aquí está sombra en truco o trato. Y este pose de victoria de soldado. Muy normalito, ¿no? Venga, más cajas. Creo que quedan diez cajas. Mira, el icono de Zenyatta en plan Cthulhu. Yo quiero la skin, no eso, mierdas. Ya estáis muertos. Ya estáis muertos. El ojo. Este está guay. Parece de Jacksepticeye, ¿no? Pero bueno. ¿Te tomas esto muy en serio? Venga. A ver, tracer, pose de victoria. A ver, tracer, pose de victoria. Venga. Y sale como el evento. Si lo habéis visto, pues veréis que uno de los manos se ha disfrazado así. Y la verdad es que mola mucho, ¿eh? ¡Me la quiero! ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos aquí? Icono de Diva. Icono de Diva. Graffiti de Winston. Me deja celada. Me ha gustado. No, la que tenía era la fuidegrima por defecto. Y la verdad es que esto está malo. Siempre hacen falta nuevos héroes. Ah, esto de siempre hacen falta nuevos héroes es del primer vídeo que hubo de Overwatch. Que se lo decía al niño del museo. A ver. Pose de victoria con la calabaza. Me la acabo de coger una, pero cogeré esta que es de Halloween, más actual. Vendrás conmigo con vida, o sin ella. Vendrás conmigo con vida, o sin ella. Aquí otra pose de victoria de sombra con la calabaza. Y una graffiti de McCree. A ver, uy, 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 aquí tenemos un aspecto de Ana, de pirata, de Corsaria. Está guay, eh. Parece Jack Sparrow. Realmente el que tengo ahora es el de Valdíos, que está guay también. Pero bueno, para cambiar y que este sea más actual, lo cambiaremos. Paso de cebra de Bacchina. Hostia, ese está guay. Caballero León. Pero el que tengo es el Caballero Negro, que mola mucho también. Es más oscuro, obviamente, el negro. Está guay. El graffiti de Symmetra. Venga, cinco cajas. A la mierda está guay, eh. Cortando la calabaza de tal manera que... Que le forma la cara. Esto es del año pasado, me parece. Está guay. ¿Cómo se viene la muerte tan callando? Esto es un poema de no sé quién, ¿no? Y está guay. Y Genji, vista aspecto. Azurita, bueno. Este es muy normal. Un poema de malete. A ver... Graffiti de Zarya. De soldado. Mira, está jugando a pelis. Me parece bien. No se puede computar. No se puede computar. No se puede computar. No se puede computar. Venga, tres últimos cofres, va. Venga. Más negrito. A ver, está guay. Esta calavera. Mexicana. Y esta, mira, está chulo. Ahí con la tumba y el tío saliendo de la tumba. Está guay. Está chachi pitachi. Venga, quedan dos. Venga, quedan dos. Y con el demonio. De Oni. De Genji. Es tu funeral. Hanzo. Acero azul. Esto es como la mirada de... de Fulander. Que hace la mirada espectacular. Esto es lo mismo, tío. Es la gracia, tío. Graffiti de Mei. Y venga, la última caja, tío. Que salga otro aspecto de este año de Halloween. Porfa, please. El icono de Dragona de Sumetra. Graffiti de Mercy de Truco o Trato. Que es bastante... ...bonico. Esto es muy guay, tío. Está muy guay. Y ya está, tíos. Ya hemos abierto las 31 cajas de Overwatch. Bueno, chicos. Pues es esto. Es todo. Espero que os hayan gustado. Han habido varias skins. De este año creo que solo ha habido una de Symetra, la de Dragona, que estaba bastante guay. Y, bueno, han habido un par más de otros años y de otros eventos y otras historias que estaban bien. Pero, bueno, como todavía queda casi un mes para que acabe el evento, pues tengo tiempo de conseguir más cajas y a ver si me salen las skins estas dos guapas. En fin, espero que os haya gustado. Bueno, denle un like si es así. Suscribíos si no lo habéis hecho todavía. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.